Aplausos Había de ser yo con el rey, de lecciones y carreras, siempre la cabezas. Bueno, bueno, che, necesitas comenzar, vas a pasar un balazo. Pior que el mío, no va a pensar, juega el pocho. Cuando vine a donde te vas, en el zapato de perro, por el cuchillo rango y echando chismos a los ojos, me dentro el diablo de mi cuerpo. Y estoy yo, que cierro piernas, que hacían malditas pa' que me ir, no vale la pena. Total, pa' que, pa' andar a monte, a los locos o a las perras, el dueño, mucho trabajo. La vida del preso, se maneja. Así como se pide, ¿no? La libertad de la vida, a lo que sirve al pobre. Y en el fondo puede que tenga razón fácil, entre ser peor y estar preso. Yo me quedo con ser, ah, toda la decisión de sonso, en la cárcel, se estaría. Y lo sabrá, mi hijo, aquí. Por lo mismo que no sé yo, lo que sé, soy yo, no me cuyo, ni que me paguen. En la cárcel se está ahí, se coja, se duerme, se pisa, hasta la ropa le dan a uno. ¡Voy a que sé, por ahí lo más! ¿Qué peruco que traes viejo? No me lo han visto ahí, yo ando buscando a un león. ¿Para tomar a sus cajones o no? Esas son cuentas mías. No, 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 no. Lindo, entonces, lo esperaré. La, es cabrera. Dicen que le agarró el gallico. Claver, caballo grito, cero. No hay cabrera colombiano. El contado es el guión y comió cosas bien hechas. Y el de muertos es guión. Hubiera nacido un hijo. ¿Qué tal haría, compadre? Esta fue pescada caña. Con caña la pente. La gente lo vea de gana, pente con caña. ¿Y por qué algo vos, tienes que ya? Por eso es que todo lo más. Hay una milagra de viejo y con los pantalones no le quiera hacerse el traje. Pero el viejo es gracia. ¿Y por qué lo veo ahora? Imagíname, te quedo por aquí. Un asunto que tengo que arreglar con brodúchis. ¿Te vas para pie de la ciudad? Linda fiesta. Hasta bailes lindicos, ¿sabes? La figura que yo no pueda decir. Pero es por otro lado no le amiguita. ¿Qué tal haría? Viste si contra el paz, viejo. Hágase un chiquito lado. Eso le va a sentar bien. Que tal haría, evitar el lladar y serbado. Cuidado, no te hagas el pato. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué tal te piensas? ¿Qué tal te piensas? ¿Qué tal te piensas? ¿Qué tal te piensas? Bienvenido, don Cuchini. Desde hoy que lo estaba esperando. No, no, no. Pero gracias, tomase la molestia, che. Lo pasaste. Un beso de algo. Eso para alguno, no. Para mí no. Usted me tiró a matar. Usted me buscó la puerta y si no fuera por mi compadre con sal, me pudo en la cárcel. A mí salgo. ¿A dónde es que quiere decir entonces? Que usted no viene de agradecerme los servicios que yo le eche. No, don Gringo, no. Perdónenme a la renuncia, pero no es por eso que lo han buscado. O sea, se lo voy a explicar. No piensen que estoy mameado. Es la satisfacción de encontrarme a solas con usted, de ojo en la boca. Suponiendo que sea el nombre de Napoleones, ¿no? ¿Por qué quiero decir usted? Bueno, quiero decir que cuando usted me denunció por el negocio de los Capones, yo juré por la memoria de mi casa, que había de comer un chinchulí de frigo. ¡Comele machín! Bueno, entonces, ¿quién decide? Que yo le perdón a los Capones, ante el problema de influencia personal y política que a los comisarios, para que no se arraguen a un chinche, la puerta consigue como un caballero, y usted quiere comer un chinchulí de frigo a un chinchulí de frigo. ¡Auxilad a él! Vean lo que son las cosas, ¿no? Desde hoy te das mal porque lo estoy esperando para él. ¡Mere, mere, mere! Usted ha pillado cinco o seis cinebras por encima de la medina y usted está borrando a comer un chino. ¡Sí! Yo te voy a dar chino a vos, para este biólogo. ¡No puede que chino se ha dado para que no me vaya a pegar una chinchula! ¡Rápido! ¡No me calenté mal así! ¡Ahorrar el estado de conciencia de haberme desgollado con un carnet! ¡Olvidate que yo vengo y pelear con vos! ¡No es una fatalidad! ¡Yo lo tengo que estar matándose! ¡No tengo de ahí sin nada para que yo te mande para los tres montes! ¡No te cuento! ¡No te cuento! ¡No te cuento! ¡No te cuento! ¡No te cuento todo el mundo somos! ¡Pedalos no hay muestras! ¡Pedalos te mando sin nada! ¡Maldito Seattle! ¡Tata! ¡Pedalos no hay muestras! ¡Pedalos no hay muestras! ¡Pedalos no hay muestras! ¡No se me cumple delante, ¡que no te cuento! ¡Ay me cuento! ¡Pedalos no hay muestras! No lo vienes a un botón munchini, quería enseñarle por atrás, creía que se iba a ganar. ¿Qué iba a hacer? A tu hijo ya me paraba, cincuanta raza enfermeros. Dado, guarda ese cuchillo. Ya te he de agarrar por cada gringo bandido, por la menor del instante lo tengo culado. ¡Ay, viste, unas cosas iguales! Quería pelear por la puerta. ¡Ay, viste, un desgraciato viejo tiempo, el peyato nací de a uno, salido de los impacitios. ¡Ah, qué peleo, un desgraciato! Este, ¿qué dice mi corazón? El campo, la harina es el brazo. Venga, cuidado, mire que huele este bicho. ¿Qué tal? ¿La buena parte es mi lucha? Estaba descontado de mi mano, ¿cómo va a perder más clarestades? Tenía que ganar de pena. Solamente a mi compadre, ¿qué pasa? Con lo malo. ¿Juro qué? ¿Pudo ocurrírselo otra cosa? ¡Hijo lo juro! Si le has metido en la cabeza, hacedme un lado. Y en todas partes que ve, se me cruza con el mandador. ¡Pero lo que ves esta vez, lo arrebentamos per compadre! ¡Oigan, eres los pichones! ¡Apedes después! ¡Paris listo! Pará, pará, pará. ¿Para cuándo suene lo dulce, che? A este paso vamos a tener el locatorio amontonazo, che. ¡Seguro, puro veros! ¡Sos rechos que querrá usted, padre! ¿Ah, sí? ¿Ya está muy grandes todavía? ¿No habrá peligro de que vuelva el locante? ¡Oye! ¿Estás tan perallando, eh? ¡Vamos! ¿Dónde? ¿A ti no le apareció todavía? ¡Ja, ja! ¡Viejo loco! Anda con un estipazo. Es que usted está vieja, ¿sí, no? ¡Ah, sí! ¡Yo también! Y cuando él me la hace a mí, que venga por otra hora. ¿No quiero venirse de nuevo? No, mijo, no. No me gusta la sala de palestras. Además, yo también muy joven. Hasta le grito, hermano. Hasta le grito, mi señorita. Cuidándonos bien. ¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¿Vamos! ¡Vamos! ¿Por qué me tenéis listo que llaman ahora? ¡No! ¡No sé, es una frontería! ¡Poster no la había hecho! ¡Y no la has! ¡Poster no la había! ¡Poster no la había! Te quiero, Guillermo, demasiado sabe que te quiero, te quiero con todas las malas, pero no me pierdas Cristo, se me amasando el fin, aprovechaba. Si me quisieras para ti, te lo querías conmigo. Y después nos casó, y yo sabía, ¿por qué me intento? Pero, ¿por qué me quieres? Mar, ¿por qué me hablas así? ¡Muchachos! No estoy hablando. Salí. ¡Muchachos! Ya está gritando la lechiza ahí. ¿Vas a salir? Sí, pero ya sabés lo que me prometiste. Pero ten cuidado. ¡Muchachos! Pero, ¿dónde diablos se habrán venido los muchachos? ¡Papá! ¿No me han visto por ahí a los muchachos? Aquí estamos. No hemos huido a tu alma. ¡Papá! ¿Creí que nunca me ha cagado a ti? ¡Pri! ¿Qué le pasa a usted? ¿A mí? Nada. ¿Qué me va a pasar? ¿Quién tiene una cara de 10 puntos? ¿Qué le parece a vos, che? ¿No es falta? ¿Tosta? ¿El perder una carga? No quiere decir ganar la otra, ¿no? ¿Y se correrá la otra? A mí se me hace que sí. ¿Vos no te sentís con cuerdas? Pa' todas las que quieras. Entonces, ¿qué hará la otra? Pa' cuándo? Y vos lo dirás. Pa' hoy. ¿Y se queda? El cuero, hermano. Muchachos. Muchachos te apuntan fuerte como seguro de ganar. Pero y ahora vamos a tener tu, muy rey, tu con la noche entera. Los cristianos son los alumnos flores. Y la flor se trata. De la flor y del resto. ¡Gracias!